¡Aquí la tío! ¡Adelante! ¡Uy yo cuando estamos en el UBI se enfocaba el cungue! ¡Hay un modo más prendido que pagamos! ¡El soleano se prendía! ¡Estoy bien sabiendo cómo ganar la mano. ¡Es botón de lucho y mis toros! ¡No! ¡Yo tengo mis cubetes del propio cingueño! ¡Eso! Es que como no era un pene, no la guerrilla. ¿Cuál tenías que hacer? Me hiciste un pico. Me hiciste un pico. Estos son más como... Pico, carame, maquillando. Ajá, pero... Ya he escrito en tus sillas con el paro. Güey, la foto que me dio en sus rodillas. ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién había entrenado en el cacho conmigo? Ese mate ya no te es si viene en tu edad, los traes frutas. ¡Ey! ¡Me cortaron los en tu edad! No, no, no te es que tú vas a pasar. Sí, 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 no te es que tú vas a pasar. Ah, no, 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 no. Papi, cariño, cariño, cariño. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto no fue bueno de que tú saliste, pa! No, empezó otoño, pero el Pocis le rompió el suado, güey. ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo doble! ¡Veo doble! ¡Veo doble! ¡Veo doble! ¿Por qué pusieron un espejo ahí? ¡ vegetation, no! ¡No, no, no! ¿Veo doble, timi? ¡Veo doble! ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo, vo! ¡Veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡No! ¡Timi! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Crico! 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 ¡Crico, Frito se tuyo! ¿No es esa tuya un verga el fin de la primera? ¿Ya ves Crico? ¡Ey! ¡Pensáte tu calambre! ¡Pensáte tu calambre, por favor! ¡Crico, por qué no traes pantalones! ¡Crico, por qué no tienes un perajo! ¡Crico, por qué no tienes un perajo! ¡Eso es el que me tienes un perro! ¡Lencho! ¡Lencho, perro! ... ... ... ¡Felic vur! Me lo conocí con tanquileros ¡Felicurio! ¡No pueden despejar en Tercera ya! ¡No pueden despejar en Tercera ya! ¡Ya van a empezar! ¡Mira, no sé si es ñoño, o sea, refíjese, güey! ¡Sí, quiero! ¡Suele la cola! ¡No estamos con nadie de aquí! ¡No estamos con nadie de aquí, Chov! ¡Salud, Chov! ¡Salud, pañuelos, pañuelos! ¡Así los dejaste, Chov! ¡Es un putibón! ¡Vas a regañar a muchos! ¡Tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuela la Gael! ¡Sí, Timmy! ¡Sí, Timmy! ¡Asegura, Timmy! ¡Asegura! ¡Puede, se acabe, se acabe, se acabe rápido! ¡Vuelve, se acabe! ¡No! ¡Abajo, amigo, Timmy! ¡Sí, Timmy! ¡No! ¡Vuelve, Timmy! ¡Apiétatres, riesgo físico! ¡Dalo, metro! ¡Dámonos, démonos! ¡Bien! ¡Dimatus! A la mochila, a la mochila 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 A la mochila A la mochila, 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 a la mochila, a la mochila A la mochila, a la mochila, a la mochila A la mochila, a la mochila, a la mochila A la mochila, a la mochila, a la mochila A la mochila, a la mochila, a la mochila 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 ¡Bien! ¡Bien! Ya es cuarta, güey. ¿Van a patear? No, van a patear. Ah, pensé que iban a patear. De hecho, despertaron. ¿No era penal? No, de hecho, ya es. ¡Alí, alíñate! Me siento muy adelante, güey. Sí, va a meter. Me siento muy adelante. No, güey, sí está bien, güey, chica. ¡Vamos, vamos, vamos, güey, chicos! ¡Vamos, vete! ¡Sí! Me apuesto a que sube ese highlight que ni siquiera es muy yo, güey. Ya, no se hace nervioso. ¡Dios! ¿De qué medio viene, perdón?